Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar y unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo y cada dos semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Hola a todas y a todos. Después de un pequeño descanso vacacional volvemos con fuerzas renovadas con esta interesante entrevista de hoy con Jorge Rietzman. Aprovechando la intensa actividad de la primera semana de abril en cuanto a la movilización de los científicos a nivel internacional y también aquí en España contra el cambio climático, tenemos a uno de los principales exponentes del movimiento Rebelión Científica con nosotros aquí hoy en el podcast. Jorge Rietzman es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, escritor, traductor, con una extensa lista de obras y premios en sus espaldas, es además doctor en ciencias políticas y licenciado en matemáticas, vamos, uno de esos perfiles tan variados y que tanto nos gustan en este programa. Pero lo mejor de Jorge, como escucharéis a continuación, es su amplia y amable mirada al mundo en el que vivimos y una esperanza para el cambio del que queremos ser parte desde la gran historia. Muy buenos días Jorge, muy bienvenido a El Amanecer Terrestre. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por acá en Cercedilla, pues en unos días ya medio de vacaciones tuvimos las clases últimas antes de Semana Santa la semana pasada, que fue una semana también muy peculiar, porque en realidad más que, bueno, hubo más que clases como tales, pues tuvimos un acto público grande en torno a esta rebelión científica en nuestra facultad, que presidió la decana el martes. Luego, pues el miércoles tenía, bueno, nos juntábamos gente de muchos lugares y de muchas disciplinas para esa acción de desobediencia civil el miércoles y luego pues hemos seguido con actividades de huelga académica, o sea, no de clase normal, sino de actividades con los estudiantes. En mi facultad, en Filosofía y Letras del Autónomo de Madrid, pues tenemos unos patios interiores, bueno, y el campus también, pues hay hierba y árboles, ¿no? Entonces, pues al aire libre estuvimos haciendo cosas. Fue una semana pre-vacaciones un poco singular. Singular e intensa, imagino, y te agradezco mucho que, bueno, ahora casi en periodo de vacaciones de Semana Santa hayas dedicado este tiempito para poder hablar con nosotros aquí de estos temas que, bueno, nos interesan mucho a los dos por diferentes motivos que vamos, espero, a ir viendo durante esta entrevista, esta conversación, que pueden de alguna manera encajar bien con la filosofía de este podcast y que tienen que ver con la manera que tenemos de entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no?, cómo hemos llegado a este momento en el que se han tenido que organizar estos actos de los que estabas hablando, ¿no?, para dar esa señal de alerta desde la comunidad científica para que todos nos demos cuenta de la verdadera emergencia climática que estamos viviendo y entender por qué es importante hacernos esa pregunta de esto de dónde viene y qué significado tiene también para el futuro, ¿no? Así que te agradezco muchísimo que estés aquí hoy con nosotras y con nosotros y a ver si vamos a ir desgranando estos aspectos. Si quieres para empezar, bueno, y como tenemos tantas cosas comunes, seguro que algo nos va a quedar ahí en el tintero quizá para otro día, pero bueno, si quieres podemos empezar con lo que, aunque a mí no me gusta poner esas etiquetas o esas especialidades, ¿no?, pues con lo que sería a lo que te dedicas como profesor titular en la universidad, ¿no?, esta asignatura o este área de conocimiento de ética y filosofía política en la Universidad Autónoma de Madrid. Me gustaría si nos puedes explicar qué relación tiene esta docencia o esta especialidad también de investigación que tienes con la gran historia, con el tema de este podcast. ¿Cómo crees que pueden integrarse estos estudios que tú impartes? Bueno, por varias vías, ¿no? Quizá por dos de ellas, ¿no?, principalmente. Una posibilidad sería, enlazando con lo de antes, ¿no?, no se trata solo de una emergencia climática, sino que deberíamos hablar más de una crisis de civilización, ¿no?, nuestras sociedades industriales no encajan en la biosfera de la Tierra y eso nos causa múltiples problemas. Entonces, podríamos partir de esa situación, ¿no?, si tenemos una mínima conciencia del mundo en el que nos hallamos, pues sabemos que estamos en una crisis profunda, más bien un entrelazamiento de distintas crisis, ¿no?, que tiene esas dimensiones climática, ecológica, energética, bélica, cultural, socioeconómica, es una crisis multidimensional. Podríamos partir de ahí y preguntarnos, bueno, ¿cómo es esto posible? Y entonces, escarbando, digamos, en las distintas capas de explicación, pues en un nivel quizá profundo nos daríamos cuenta de que es una crisis ética en su fondo, ¿no? Es una crisis de relación con la Tierra, de relación con los demás seres vivos, con los que compartimos la biosfera de la Tierra y lo ético, en la perspectiva que yo adopto, pues no está separado de lo político. De hecho, hay que hablar de ético-guión político en cada caso, ¿no? Podríamos hablar de una crisis de convivencia en ese sentido amplio, ¿no? Entonces, desde nuestro presente en crisis llegaríamos con no demasiada dificultad a esas dimensiones ético-políticas que nos darían que pensar, ¿no? Bueno, igual luego podemos volver sobre ello. Y luego otra manera de enlazar estas cuestiones sería reflexionar sobre la historia, ¿no? Los seres humanos somos seres históricos, ¿no? Seres narrativos también, ¿no? Decimos a veces que las historias que contamos nos constituyen y somos también seres, pues como peculiarmente desorientados en relación con otros animales, por ejemplo, que parece que vienen al mundo, pues bien equipados para orientarse de forma inmediata, ¿no? De manera, pues, así gráfica, ¿no? Lo podemos ver, pues, con esas grabaciones, ¿no? De partos de distintos tipos de mamíferos, ¿no? Donde enseguida tenemos el pequeño corzo, por ejemplo, pues que después de ser parido a los pocos minutos está ya sobre sus cuatro patas dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En cambio, los seres humanos, pues, no somos así. Venimos muy desvalidos, necesitamos una tribu entera para sacarnos adelante más o menos y estamos además dotados de un tipo de conciencia lingüística que hace que lo que serían, por ejemplo, pues orientaciones a lo mejor de tipo instintivo, ¿no? Que en otros animales, pues, tienen mucha fuerza, en nuestro caso, o sea, no sirvan para tanto, ¿no? Necesitamos irnos construyendo culturalmente. Entonces, somos seres históricos en un sentido profundo, ¿no? Porque somos animales culturales, somos también animales históricos. Y lo que nos hace ver, yo creo, también la situación tan especial en que nos encontramos, esa situación crítica, es que no nos basta con la historia pequeña. Yo estoy ahora en Cercedilla, donde vivo, y por supuesto me interesa saber, pues, en este pueblo de pocos miles de habitantes, pues, cuál ha sido la historia de Cercedilla, desde cuándo se puede hablar de este lugar, de qué manera, pues, la historia del Real de Manzanares en la España medieval y luego renacentista, pues, se llega hasta aquí. Eso es interesante. ¿Qué pasa en la Sierra de Guadarrama durante la Guerra Civil, que fue un frente de guerra, qué pasa en la posguerra? Todo eso tiene mucho interés, ¿no? Pero no nos basta con esa historia local o con esa historia nacional. Necesitamos pensarnos, como hacéis la gente que trabajáis en esta perspectiva de gran historia, de big history, pensarnos en el marco de la historia de la Tierra y del cosmos, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de empezar, ¿no?, en ese Big Bang o Gran Pum, como traducía alguno, pues, hace casi 13.800 millones de años y llegar hasta la historia local de Cercedilla, ¿no? Entonces, esa perspectiva amplia es muy necesaria, precisamente porque nos hallamos en una situación histórica absolutamente peculiar, singular, ¿no? Yo suelo decir que hay dos palabras inglesas que nos permiten captar, simplemente eso, con dos términos, ese lugar histórico tan especial en que nos encontramos, ¿no? Son, por un lado, la palabra overkill, un término de la Guerra Fría, del cual nos estamos acordando otra vez mucho estos días, ¿no?, con la guerra en Ucrania. Overkill significa sobremuerte, capacidad de sobremuerte, ¿no? Es el término que se introduce en los años 50 del siglo XX para dar cuenta de esa enormidad, ¿no?, de que ya entonces se han desarrollado armas de destrucción masiva suficientes como para acabar, no una, sino varias veces con toda la humanidad, si se empleasen en una guerra total, ¿no?, con armas nucleares, ¿no? Entonces, estamos en esa situación de sobremuerte, ¿no?, desde los años 50 del siglo XX y luego estamos también, con otro término en inglés, overshoot, estamos en una situación de extralimitación ecológica, ¿no?, de sociedades industriales que no encajan bien y crecen demasiado en relación con los sistemas naturales, ¿no?, y eso, pues, nos lleva a problemas crecientes, ¿no? Si lo analizásemos con la herramienta de la huella ecológica, por ejemplo, pues lo que saldría es que las sociedades, el conjunto de la huella ecológica de la humanidad, impulsada sobre todo, claro, por las sociedades industriales, sobrepasó la biocapacidad del planeta hacia 1980, ¿no?, o sea, hace ya también cuatro decenios que estamos en esta situación de overshoot, ¿no?, de sobre, de extralimitación, extralimitación ecológica. Entonces, con este overkill y este overshoot, que no es, pues, ninguna cosa grata de asumir, vemos, ¿no?, yo creo, con cierta facilidad, que estamos en una situación histórica del todo singular. Por primera vez tenemos un conocimiento así fehaciente de que ni siquiera la subsistencia de la especie está asegurada en el corto plazo, en el corto plazo histórico, ¿no?, de algunos decenios. Eso es nuevo y es muy importante intentar asumirlo, ¿no? Y para eso, pues, esa perspectiva de largo recorrido nos importa mucho, yo creo. ¿Y cuál es, en tu opinión, la diferencia de este momento actual en el que algunas personas nos paramos a reflexionar sobre estas dificultades de nuestra especie en el futuro, con pensamientos que ya tuvieron los clásicos en Grecia, ¿no?, que se dieron cuenta de esta manera en la que la civilización se relaciona con la biosfera y que vieron ya que no iba a funcionar y que estaba todo perdido. Quiero decir que en la historia, en la historia corta, en la historia de los seres humanos, no es el primer momento en el que hay pensadores que opinan que esto es realmente el final. ¿Cuál es realmente ahora, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, como puedes entender, la diferencia? ¿Cómo intentar explicar a alguna persona que pueda ser aún un poco incrédula en estos temas que realmente esta es, ya no viene el lobo más como en el cuento, ¿no?, sino que esta vez está científicamente probado y avalado que los números son diferentes y que la situación es diferente. Sí, nos cuesta mucho ver dónde estamos, en parte también por la rapidez de los procesos, la rapidez de los cambios, ¿no? Por eso hablamos desde hace ya tiempo, pues un par de décadas, ¿no? Hablamos de la gran aceleración, ¿no?, como ese periodo en la historia humana que coincide más o menos con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el tiempo que sigue, ¿no?, o sea, los últimos siete decenios más o menos, con ese tipo de gráficas que muestran como, pues muchas dimensiones básicas, ¿no?, de nuestras sociedades, ¿no?, el uso de energía, el uso de recursos minerales, pues el crecimiento de la propia población humana, la producción de plásticos, las muchas dimensiones de impacto, también formas de contaminación, todo eso, pues arranca con crecimientos de tipo exponencial, después de un crecimiento lento, ¿no?, de esas dimensiones a lo largo de la era industrial y de un crecimiento lentísimo en el periodo anterior, pues en los últimos siete decenios lo que tenemos son curvas de tipo exponencial. Y en la naturaleza las curvas de tipo exponencial, pues no suelen durar, duran poco, ¿no?, por su propia... O sea, esos crecimientos tan rápidos que nos sitúan de forma muy... en muy poco tiempo en otras dimensiones, chocando contra otra clase de límites, pues no duran mucho, ¿no?, tienen que estabilizarse de alguna forma o llegar a transformarse, pues en el colapso de algunos sistemas. Nosotros tenemos ahora una enorme cantidad de conocimiento sobre estos asuntos, ¿no? Y no solo eso, decimos además que somos sociedades del conocimiento, ¿no?, esto de Knowledge Society, ¿no?, es un poco sorprendente, que habiendo amasado pues tal cantidad de conocimiento, incluyendo conocimiento científico, no es el único tipo de conocimiento relevante, pero es muy importante, pues parece que seamos tampoco capaces de asumirlo y actuar en consecuencia. Y ahí, pues topamos con fenómenos que preocupan a los... que preocupan en filosofía desde hace mucho tiempo, claro, nuestra relación con la verdad, nuestra relación con el conocimiento, ¿no? Estamos en sociedades en las cuales coincide, ¿no?, esa acumulación de masas enormes de información destilada, en muchos casos en conocimiento bastante fiable, con un tipo de desconfianza, con algunos rasgos nuevos, ¿no?, con respecto a la verdad y a la ciencia. Por eso, pues hablamos también de posverdad y le damos tantas vueltas a esto de las fake news y de la influencia que tienen sobre nuestra vida política. Entonces, ahí, pues a una persona como la que tú describías, yo creo que habría que intentar razonar en la medida en que se pueda razonar. O sea, hay un rechazo fuerte, ¿no?, de la razón y de esa... O sea, algo muy característico también de los seres humanos, un rasgo antropológico, pues es que nos damos razones unos a otros necesitamos dar razón de nuestra conducta y pedimos a los demás también razones de ella, ¿no? Entonces, de ahí tienen que resultar formas de convivencia mejores y esas formas de convivencia mejores, pues sin una referencia a la verdad, a las verdades, no son posibles, ¿no? No tenemos un mundo común sobre el cual podamos... Entonces, habría que ir, por un lado, por esa idea de necesitamos un mundo común para convivir de buena manera, si lo que queremos no es matarnos unos a otros, sino convivir, tenemos que encontrar ese terreno común y una parte importante de ese terreno común puede ser, debería ser, en las sociedades concretas en las que nos encontramos, el conocimiento científico. Entonces, bueno, pues por esas vías, yo creo, habría que intentar avanzar, ¿no?, en ese debate y llamando la atención sobre, bueno, estamos hablando de fenómenos que se manifiestan también en la vida cotidiana de la gente desde hace ya un tiempo, ¿no? Podemos, podemos, pues ser, en fin, cultivar, no sé qué clase de escepticismo, pero, bueno, pues los efectos sanitarios, energéticos, climáticos también, ¿no?, en la vida de la gente se van notando ya con fuerza, ¿no? Por supuesto, para cada uno de estos impactos, pues hay explicaciones, en fin, alternativas, ¿no? De hecho, se habla de esta idea de hechos alternativos, ¿no?, que ponía sobre la mesa el gobierno de Trump, pues es una de las dimensiones de las manifestaciones de esa posverdad, ¿no?, en la que nos encontramos. Pero, bueno, si cada uno se aferra a sus hechos alternativos que son hechos simplemente porque uno emocionalmente está más contento con ellos, no llegamos a ninguna parte, ¿no? Ya digo, en la medida en que tengamos al menos, ¿no?, esa aspiración a una convivencia común de buena forma, pues tendría que haber caminos para avanzar. Estabas mencionando ahora el papel de la razón, ¿no?, relacionado con cómo interpretar esos hechos como alternativos, o no creo que tiene mucho que ver con lo que consideramos que puede ser un argumento que esté basado en la razón. Y estos días he estado escuchando, gracias a todas estas actividades que han venido ocurriendo con esta rebelión científica, he estado escuchando a tu colega Fernando Valladares, ¿no?, como exponía que ya llevamos muchos años los científicos exponiendo razones, ¿no?, y como quizás se tenga que cambiar un poco el término o la idea de la razón por sensatez o otro tipo de reflexión que se aparte un poco de esa manera de elaborar un argumento a partir de unas evidencias científicas o unos resultados que hayan tenido como resultado, ¿no?, algún tipo de investigación, ¿no? Y esto me gustaría enlazarlo con la manera en la que hemos estado acumulando todas esas razones y han sido publicadas, ¿no?, en los famosos informes de Naciones Unidas, ¿no?, del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y me gustaría ahora que hablásemos un poco sobre tu idea de por qué, si llevamos 70 años o 50 años, si pensamos en, por ejemplo, la publicación del informe Medus sobre los límites del crecimiento, ¿cuál puede ser esa razón para que estos mensajes que llevamos repitiendo no hayan calado, ¿no?, y nos hayamos encontrado ahora en esta situación que es ya de urgencia, ¿no?, en cuanto a esta crisis global de la que estábamos hablando, que no solamente tiene que ver con el cambio climático, sino que es mucho más global en cuanto a otros aspectos económicos y sociales. Y qué relación tiene esto con nuestro modo de vida, ¿no?, y el denominado progreso, entre comillas, y cómo eso afecta a la salud de nuestro hogar, de nuestro planeta. Sí, bueno, yo no creo que nuestro problema como sociedad sea que hay un peso demasiado grande de la razón. Más bien lo contrario es cierto, ¿no? O sea, nos faltan, es muy llamativo el nivel tan grande, el nivel tan escaso de racionalidad social y, bueno, eso tiene muchas causas y factores concomitantes, ahora me referiré a alguno de ellos, pero uno de esas causas es también el nivel enorme de desagregación social de las formas de articulación social en el que hemos ido cayendo, ¿no?, en sociedades como la nuestra. Pero nuestro problema no es que seamos demasiado racionales, ¿no? Más bien lo contrario es cierto, ¿no? Y si uno tiene una idea de la racionalidad, pues más o menos adecuada, diría yo, y sabe, por tanto, que no se puede desligar esa racionalidad de las emociones, que la razón va siempre de la mano con emociones que son importantes para los seres emocionales que somos también, si tenemos presente que pensar es como decía más o menos un par de versos famosos de Unamuno y como luego se ha recogido incluso en un verbo que se usa mucho en América Latina, sentipensar, ¿no? El pensamiento es sentipensamiento y deberíamos verlo así. Si tenemos esa idea más o menos ajustada de racionalidad, nuestro problema no es que haya demasiada razón en nuestras sociedades, sino lo contrario, ¿no? Hay distintas formas de racionalidad y algunas, la racionalidad ecológica, por ejemplo, pues nos hace falta cultivarla mucho más, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser? En lo que sí que es muy importante, por tanto, digamos, no es que desde la ciencia, los científicos, pues con conciencia, esa ciencia con conciencia a la que apelamos, el problema no es que hayan sido demasiado racionales, diría yo, ¿no? Pero sí que hay algo que está apuntando con fuerza, ¿no? Esta iniciativa de rebelión científica, de Scientist Rebellion, que no tiene que ver con un exceso de racionalidad, sino más bien con un defecto de socialidad, podríamos decir, ¿no? Con una manera de, o sea, en el sistema en el que nos encontramos, todo impulsa, digamos, a la desvinculación de los investigadores, las investigadoras de los problemas sociales, ¿no? Yo estos días tenía entre manos, ¿no? Se acaba de publicar una pequeña antología que he preparado de textos de Barry Comoner. Comoner era un ecólogo, uno de los fundadores, en fin, de la gente que desarrolló la ecología como ciencia a partir de los años 40, 50, en Estados Unidos, y fue también un científico comprometido con conciencia de especie desde, de manera muy activa también, desde aquellos años, ¿no? Sabía que la ciencia tenía una dimensión política importante, que eso no se podía obviar, y a partir de los años 50 fue una figura muy conocida en Estados Unidos porque encabezó la investigación que mostraba los efectos que la lluvia radiactiva de las pruebas nucleares, que entonces se realizaban al aire libre, ¿no? En los países que disponían de armas nucleares, ¿no? Estados Unidos, pues en el desierto de Nevada hacían estallar bombas atómicas con toda tranquilidad, la Unión Soviética lo hacía en otros lugares, Francia en islas del Pacífico, y había un desconocimiento que estaba alentado, claro, por los militares de los distintos países sobre los efectos que podía tener aquello sobre la salud de las personas, ¿no? Entonces, Comoner fue una de las personas que, en esa doble dimensión de investigador y de ecólogo y de ecologista, ¿no? En inglés hay un solo término, ecologista, para esas dos palabras, pero son, claro, funciones diferentes y no tienen por qué coincidir necesariamente en las mismas personas, pero lo hacían, por ejemplo, en el caso de Comoner, que era ecólogo y ecologista a la vez. Ese tipo de movilización que involucraba recolección de datos y formulación de teorías, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa más llamativa de aquella campaña fue una recogida a escala nacional, a escala de todo Estados Unidos, de dientes de leche de los niños y las niñas, ¿no? Para ver los isótopos radiactivos que acababan fijándose en esos dientes de dientes de leche procedentes de las pruebas nucleares al aire libre, ¿no? Entonces, fue una campaña ejemplar, ¿no? De donde se aunaban esas dimensiones y condujo, al final, fue uno de los elementos que tuvo mucho peso en que al final, ya en los años 60, se pudiera firmar un tratado que prohibía las pruebas nucleares al aire libre, ¿no? Algo que hubiera debido ser de sentido común, pero no era posible sin una movilización muy intensa en varios países, ¿no? Eso pasa con otras dimensiones de la ciencia. Entonces, yo creo que lo que nos falta, pues, es esa conciencia, ¿no? De que la investigación no es, digamos, las responsabilidades del investigador y de la investigadora, pues, no acaban en las paredes del laboratorio, ¿no? Sino que se extienden bastante más allá, ¿no? En ese sentido, pues, nos hace falta una ciencia con conciencia ético-política. ¿Y cómo hemos podido llegar ahora a una situación en la cual, yo decía en un tuit hace un par de días, necesitaríamos 100 Fernandos Valladares, ¿no? Es decir, científicos de primer nivel que al mismo tiempo saben dónde están y que nos toca actuar políticamente y solamente hay uno, ¿no? ¿Por qué solamente estaba Fernando Valladares el otro día a la puerta del Congreso, no? Bueno, pues, llegamos ahí después de decenios en los cuales, frente a la idea, pues, extendida, pero yo creo que errónea de que somos sociedades en las cuales la conciencia ambiental ha ido aumentando constantemente, me parece que no es así. Sí, es un fenómeno complejo y un poco contradictorio, pero yo creo que las sociedades como las nuestras, Estados Unidos, Europa, tenían una... o sea, estaban dando pasos muy importantes en la formación de esa conciencia ecológica en los años 60 y 70 y que luego, por desgracia, pues, hay un cambio sociocultural, económico-político muy importante, ¿no? En los 70-80, que nos mete en esta desdichada fase de capitalismo, pues, que llamamos neoliberal para abreviar y que en esos decenios, ¿no? Desde los 80 hasta ahora, aunque ha habido mucha cháchara verde, de sostenible hablar, como dice a veces, decía a veces Robert Engelman, un investigador de estas cosas, sin embargo, ese discurso que en algunos momentos, pues, llega a ser tan omnipresente que hace que los sociólogos hablen de la ecofatiga de la gente, no me hable usted otra vez del calentamiento global, sin embargo, esos discursos van disociados por completo del rumbo efectivo que siguen nuestras sociedades y de las prácticas concretas que realizamos, ¿no? Entonces, es una situación un poco paradójica porque se da a la vez, ¿no? Esa ecofatiga y la sostenibilidad brilla por su ausencia en todo lo que hacemos, ¿no? Y hay que buscar las raíces de eso, yo creo, ¿no? En fin, se puede mostrar con episodios concretos de científicos muy importantes. Yo le concedo mucha importancia, por ejemplo, a lo que se podría llamar el afer Georgiasko-Ruegen, ¿no? A comienzos de los 70, ahora estamos preparando un libro también sobre eso. Pero, bueno, resumiendo, pues es ese arreón capitalista que se pone en marcha con la salida, digamos, de las luchas sociales y también ecológicas de los 70, ¿no? Y que se despliega en forma de capitalismo financiarizado en los decenios que sigue, a partir de los 80, lo que nos lleva a esta situación paradójica. Uno de los efectos que ha tenido, una de las dimensiones en que eso se ha manifestado ha sido en esta idea de científicos y científicas sometidos al mismo tipo de individualismo anómico que se intenta estimular en toda la sociedad y a los que se hace, bueno, a los que se encarrila en carreras académicas e investigadoras que fragmentan el conocimiento y dificulta mucho que la gente pueda atender a algo más que el intentar avanzar en los rankings y demás. O sea, carreras, un tipo de... Muy competitivo. Bueno, dentro del modelo de universidad-empresa, centro de investigación-empresa, en el que nos encontramos, desarrollar ese tipo de ciencia con conciencia, pues es más difícil ahora también de lo que era el caso hace medio siglo, claro. Pero al menos ideas alternativas existen, ¿no? Podríamos hablar ahora quizá del concepto de bioeconomía, que tampoco es tan conocido. Ahora se habla más de esta economía circular y otros modelos con nuevos nombres para ideas ya más antiguas. Sí, en realidad es un concepto hoy que se ha vuelto ambiguo, bioeconomía, porque justo antes estaba mencionándote el caso de Gheorghe Skurrögen. Nicolás Gheorghe Skurrögen fue un gran científico en el terreno de la economía. Tendríamos que contarle entre los iniciadores, junto con otra gente, de lo que luego hemos llamado economía ecológica. Es uno de los fundadores de la economía ecológica. Tiene un libro clave en el año 71, precisamente porque el año pasado se celebraba el quincuagésimo aniversario, los 50 años de la publicación de la ley de la entropía y el proceso económico, que es el título de ese libro. Pues realizamos una serie de actividades, encuentros, en varias ciudades que van a dar lugar a este libro que antes mencionaba. Bueno, la ley de la entropía y el proceso económico es un análisis de por qué buena parte del paradigma económico dominante en aquellos años, que sigue siendo el dominante hoy, no sirve, los errores y las limitaciones que encuentra y la propuesta de anclar una concepción económica mejor, una mejor teoría económica sobre otras bases, particularmente tener en cuenta lo que la termodinámica y la ecología pueden aportar ahí. Giorgues Kurregen formula eso con una fuerza enorme a comienzos de los 70 y, sin embargo, el desenlace de esas luchas culturales y sociales de los 70, algo parecido a como pasa con el informe sobre los límites del crecimiento de 1972, el desenlace de eso es que consiguen, podríamos decir con la palabra de moda, cancelar a Giorgues Kurregen o al equipo de autores de los límites del crecimiento y entonces ese sólido conocimiento, mucho mejor que sus alternativas, o sea, la teoría económica dominante, el marginalismo neoclásico, es una ruina intelectual, a pesar de que tenga esa, prevalezca de tal manera por razones de sociología de la ciencia, no de la calidad científica, que prevalezca de esa manera en las facultades económicas y en el papel que tiene en la configuración de nuestras sociedades. Y teníamos una alternativa mucho mejor, pero sin embargo, esa alternativa fue orillada, silenciada, empujada a los márgenes a comienzos de los 70. Es otra de las manifestaciones de ese giro político, cultural, económico que se va produciendo en los 70 y se manifiesta con mucha fuerza en los 80. Bueno, pues Giorgues Kurregen precisamente hablaba de bioeconomía. Él llamaba a lo que estaba proponiendo esa economía con fundamentos termodinámicos y ecológicos, lo llamaba bioeconomía, pero la bioeconomía de Giorgues Kurregen no tiene gran cosa que ver con la bioeconomía que aparece ahora en los documentos de la Comisión Europea. Esa bioeconomía, pues, en fin, de esos documentos de la Comisión Europea está más bien asociada con ese otro paradigma económico y del marginalismo neoclásico, que es el que sigue dominando hoy. Y aunque es, por supuesto, muy importante la idea de fondo, si decimos economía circular, la idea de fondo de necesitamos cerrar todo lo que podamos los ciclos de materiales en los sistemas económicos humanos, eso es correcto, pero, en cambio, el marco donde se piensa que eso se va a poder hacer en la economía que conocemos es fantasioso. Es fantasioso. En fin, no hay más que pensar en cómo los niveles de reciclado actual, en los cuales nos movemos ahora en las sociedades industriales, teniendo en cuenta el conjunto de los materiales, están en torno al 8%, es decir, el restante 92% es materia nueva que entra cada año al circuito económico, y pasar de ese 8% a lo que necesitaríamos, que sería el 99%, el 90% y el 99% no es posible dentro del orden económico en el que nos encontramos. Sin ir más lejos, pues para eso, claro, hace falta un tipo de economía planificada, un tipo de planificación económica que es incompatible con el libre juego de las fuerzas oligopólicas, oligárquicas de mercado con las cuales funcionamos ahora. Muy bien. Cambiando ahora a la otra vertiente de nuestro programa, El amanecer terrestre, en el que estás hoy, en la que intentamos también eliminar las barreras entre las disciplinas para conseguir una visión lo más integradora posible, me gustaría ahora tratar sobre tu parte del perfil menos académica y más artística. ¿Qué te parece? Aparte de ser un prolífico escritor de ensayos de ecología política y pensamiento ecológico, escribes poemas desde tu juventud, he oído. ¿Te gustaría hablarnos de algunas de tus obras? Por ejemplo, antes estabas hablando de Cercedilla, ¿no? Y de ahí viene algo de inspiración para Zeta, ¿no? Que ha sido premio de poesía crítica Álvaro Tejero Arrios, recientemente. Sí, sí. Bueno, yo escribo poemas, efectivamente, pues desde que salí de la niñez. Poemas, algo que querían ser poemas, que aspiraban a ser poemas entonces, ¿no? Cuando yo tenía 12, 13 años, ¿no? Y desde entonces, pues siempre he tratado de vivir cerca de la poesía, ¿no? Y lo que sucede cuando a mucha gente, bueno, a esa edad, ¿no? En esos años de adolescencia no es infrecuente que muchos, muchas jóvenes, pues escriban para sí mismos, para ellas mismas, cosas que, textos que aspiran a ser poemas y que muchas veces, pues son, sobre todo, desahogo sentimental, ¿no? Pero si uno sigue haciéndolo, si uno sigue más allá de esa fase inicial, pues sigue caminando por esas sendas, se da cuenta, yo creo, no demasiado tarde, que aunque esa función de autoexpresión, de intentar entender un poco, ¿no? El caos de sentimientos también en que andamos en la adolescencia, un poco más allá de eso, más allá de esa función expresiva también, la poesía se puede convertir en una especie de guía para la vida o en una manera, al menos, de ir buscando orientación, ¿no? Como una suerte de bastón con el cual uno tantea dentro de esa noche cerrada en la que muchas veces nos movemos los seres humanos, pues a veces un bastón con el cual va tanteando lo que tiene delante para no tropezar demasiado, ¿no? La poesía se puede convertir en una forma de vivir, ¿no? En una dimensión importante de la vida. Para mí lo ha sido desde aquellos años y sí, he ido escribiendo poemas y publicando libros de poemas, ¿no? El que mencionabas, Zeta, pues que ahora también la Zeta se nos ha convertido estos días en otra cosa con la guerra en Ucrania, claro, no tiene que ver con este uso como símbolo político que está teniendo lugar ahora. Es una Zeta que se refiere a la grafía con que se escribía Cercedilla, pues en el siglo XVIII, por ejemplo, todavía, ¿no? Aunque ahora escribimos con C el nombre del pueblo, a mediados del XVIII, pues la grafía era esta de Cercedilla. Es un pueblo en la Sierra de Guadarrama. Yo vine a vivir aquí hace no tanto, ¿no? A finales del XVIII, aunque la Sierra de Guadarrama ha sido para mí desde niño, porque mis padres eran montañeros, pues un lugar, bueno, uno de mis lugares familiares en cierta forma. También los Pirineos, sobre todo el Pirineo de Huesca. Y ese movimiento de mudarme desde la ciudad de Madrid al pueblo de Cercedilla, bueno, tenía también un aspecto de expulsión económica. Porque como otra gente, bueno, yo he estado viviendo de alquiler en Madrid y los precios de los alquileres en una ciudad como Madrid se han ido poniendo imposibles, cada vez más imposibles, ¿no? Incluso para la gente que tenemos estabilidad económica, ¿no? Entonces había, por un lado, ese, digamos, ese estímulo en la mudanza. Pero más allá de eso era, sobre todo, una forma de intentar elaborar las perspectivas muy sombrías en las que nos movemos como humanidad, de las cuales antes he estado hablando. Cercedilla, pues está en la montaña, entre bosques, ¿no? Y es un lugar donde, si uno siente que tiene que pedir perdón a los corzos, los tejones, los pinos, los robles, los escarabajos, pues lo puede hacer, ¿no? Eso que en una ciudad como Madrid no se puede, pues en un pueblo como este sí que se puede. Y el libro, bueno, recoge una parte, ¿no? De esa elaboración. Para eso sirve también la poesía, para elaborar nuestros traumas a veces, ¿no? Y hay algo muy traumático en vivir el tipo de crisis de civilización que estamos, que es la nuestra, ¿no? Por eso también, pues desde hace un tiempo han empezado psicólogos y psicólogas a hablar de ecoangustia, ¿no? Bueno, pues algo hay que hacer con ese trauma y el arte en general, las artes, no solamente la poesía. Para otras personas puede ser el arte narrativo, para otras la música, puede ser el arte culinario. O sea, hay muchas formas de dejarnos ayudar, ¿no? Por las artes, el pensamiento, la... En mi caso es la danza, ya lo he comentado aquí en otra ocasión también. Y sí, pues ese es uno de los bastones que podemos usar, ¿no? En ese tantear el terreno quebrado que tenemos ante nosotros, pues la poesía puede ser un buen bastón para eso. Otra de tus obras también muy a tono con este podcast sería Grafitis para Neandertales, que yo recomiendo encarecidamente, donde se muestra también... Bueno, no son solo poemas, ¿verdad?, pero también se habla de ese colapso ecológico-social y antropológico como consecuencia del fracaso estrepitoso del capitalismo del que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de esta obra? ¿Por qué puede interesar a nuestros oyentes? Sí, es un libro mixto, como decías tú misma, donde se van mezclando poemas, que son poemas sencillos, yo creo, de acceso fácil, con reflexiones breves, aforísticas. Hay quien se ha referido a los poemas también como aforismos en verso, en muchos casos. También aquí lo que tenemos es un libro híbrido que se podría situar dentro de un género amplio quizá de poesía para quienes no leen poesía y hay gente a la que le echa mucho para atrás, ¿no? Un libro de poemas, pero bueno, hay vías de acceso también a esos territorios que pueden ser más fáciles. Yo creo que este es un libro, pues en ese sentido, amistoso con el lector, con la lectora. Es un libro coral con muchas voces en diálogo también, ¿no? Entre, con donde se puede hablar de elementos también, pues de conocimiento científico junto con las formas de elaborar lo traumático desde las humanidades de que podemos disponer. y grafitis para neandertales, pues una de las cosas que se puede asociar con el título es la idea de que, y con esto volveríamos quizá ya para ir concluyendo a la gran historia, bastaría con que retrocediésemos unas pocas decenas de miles de años en el tiempo, situarnos solo 50.000 años atrás, y estaríamos, en lugar de estar solos como única variedad de seres humanos como estamos ahora, pues tendríamos más de media docena de varientes muy cercanos, de hecho también de variedades de lo humano, no de otras especies siquiera, si empleásemos como criterio de especiación, ese que no es el que más gusta de todas formas a los biólogos, las biólogas, pues esa idea de pertenecen a la misma especie cuando pueden tener descendencia fértil, bueno, hemos ido viendo entre las sorpresas así de estos últimos años, ¿no? que nos han ido contando los paleoantropólogos, pues está el hecho de que hemos estado mezclándonos, todas estas variedades de seres humanos, incluyendo neandertales y homo sapiens sapiens, cromañones, como nosotros, pues hemos estado mezclándonos mucho a lo largo de... Es decir, que hay que pensarlo como una familia humana amplia con variedades humanas. Esas variedades eran como al menos siete, ocho, es que casi cada año se añade una más en estos últimos tiempos, es muy impresionante. Entonces, el darnos cuenta de que solo ir 50.000 años atrás nos situaría en un mundo, con esas otras ocho variedades de seres humanos también nos puede ayudar a relativizar un poco, por ejemplo, la tentación recurrente de considerarnos como algo excepcional y aparte del resto de la naturaleza. Si tuviéramos esas otras seis o siete, el pequeño hombre de flores por acá y las mujeres neandertales por allá y los últimos homo erectus, pues un poco más allá, todos ellos conviviendo en la misma tierra, pues ya nos situaría un poco más, yo creo, en nuestro lugar. Es muy importante, creo, el que avancemos hacia una cultura en la cual ese narcisismo de especie que nos hace tanto daño, pues lo podamos hacer retroceder. Entonces, bueno, pues también lo de los nafitis para neandertales, pues también va un poco por ahí. Sí, sí, que seamos homo sapiens los únicos que hayamos sobrevivido, nos ha llevado a esta situación un poco de espejismo, de separación de la naturaleza que tan graves consecuencias está teniendo para nosotras mismas. Muy bien, Jorge, vamos a tener que ir cerrando. Muchísimas gracias. Me gustaría hacerte una última pregunta, una pregunta que siempre hago a las personas que pasáis por aquí a compartir este ratito con nosotras, con nosotros. Es sobre la imagen que sirve de portada para nuestro podcast y también el nombre de la imagen del amanecer terrestre. ¿Te apetecería contarnos qué te sugiere a ti esa imagen, esa fotografía? Es una imagen muy poderosa y que despierta, yo creo, en toda la gente una resonancia muy grande, sobre todo si tiene una mínima conciencia de cómo esa tierra que a partir de cierto momento, gracias a esos dispositivos técnicos, hemos podido observar también desde lejos, desde el espacio y a veces desde largas distancias, como esas sondas que han fotografiado, por ejemplo, también a la Tierra, solo como un puntito minúsculo cuando ya estaban a punto de ir más allá de Plutón y demás. Yo uso también esa imagen, de hecho, para hacer cartelillos así de andar por casa, cartelillos digitales para sesiones de un seminario que está realizándose ahora en el marco de un proyecto de investigación, que llamamos sobre nueva cultura de la Tierra, pues uso también esa imagen. Necesitamos, igual que hablamos de, hemos aprendido algo sobre lo que hemos llamado una nueva cultura del agua, desde los grandes debates sobre el Plan Hidrológico Nacional en los años 90 y las movilizaciones sociales en los 90, Nueva Cultura del Agua, se organizó pues hasta una fundación con ese título, Nueva Cultura del Agua. Necesitamos también una nueva cultura de la Tierra con T mayúscula, también, por supuesto, de la Tierra con T minúscula, ser conscientes del milagro que es el suelo vivo también nos tiene que decir algo, pero una nueva cultura de la Tierra por ese hecho tan sorprendente de que seres como nosotros, que somos el resultado de una larga historia biológica, geológica, que llegamos aquí desde a lo largo de toda esa historia de 4.500 millones de años de nuestro sistema solar, de los 200.000 años más o menos de historia de nuestra especie, llegamos aquí y, sin embargo, no somos capaces de habitar bien la Tierra, y eso tiene todos estos desajustes que hemos estado evocando también en el programa. Bueno, una nueva cultura de la Tierra sobre otras bases, por ejemplo, termodinámicas, ecológicas y de convivencia social, que hemos evocado también antes, y, bueno, pues en esa dirección vamos trabajando, por ejemplo, sectores de los movimientos ecologistas, de hecho, la noción de nueva cultura de la Tierra no la hemos inventado en un departamento universitario, sino que la proponen compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción de Madrid, de la Comisión de Educación y Participación de Ecologistas en Acción Madrid, llevan haciendo buen trabajo sobre eso ya unos cuantos años y otras personas pues los apoyamos también desde la universidad. Pues vamos a dejarlo aquí, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, con todos nuestros invitados y nuestros invitados en este podcast, es un placer compartir estas reflexiones tan importantes para entender esa imagen del amanecer terrestre desde el punto de vista más global y más integrador y también, como hablamos antes, rompiendo las barreras entre las disciplinas para entendernos en un lenguaje común que yo creo que es al final lo que necesitamos para seguir adelante. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo y estás invitado siempre que quieras. Muchas gracias también. ¿Qué te ha parecido la charla con Jorge? Hemos tratado temas densos y profundos que tienen que ver con nuestra manera de entender el lugar de los seres humanos en este planeta pequeño e insignificante en un brazo de una galaxia como cualquier otra de los 100.000 millones de galaxias que hay en el universo. Lugar singular donde dos organismos de la especie Homo sapiens se han parado a hablar sobre el futuro de su especie con cientos de kilómetros de por medio a través de una tecnología inventada por esa propia especie y así reflexionar sobre la ciencia, el arte y el pensamiento a gran escala. La especie que piensa y que siente, que se plantea, si la manera en la que tenemos de relacionarnos con el resto de la biosfera y este planeta tiene sentido si queremos seguir pensando y sintiendo. Una vez más me despido, no sin antes recordarte que si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast te invito a que compartas, comentes y a que nos regales amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre por favor, no te vuelvas a dormir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!